las pantas suben ahi ahi esta mira quiero que de si ya se filmamos si no lo quieres deja de filmar pues deja de filmar pues es muy wow que lo de es pasino mira esta pasa la otra pecha este es por aca aca esta acaba esto no se si es por aca no se si es por aca es por aca ahi 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 ah ahi 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 Oye, no, chao. Oye, no, chao. Oye, no, chao. Oye, 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 chao. Oye.